Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy en un programa que nadie se esperaba que hoy pasara tantas noticias. Y atención, todas tan positivas para poder tumbar al sátrapa de la Moncloa. Vamos a ver con las noticias. Los letrados del Congreso alertan de que la amnistía necesita una reforma constitucional. Vamos a ver el siguiente vídeo. El informe de los letrados del Congreso incide en las dudas de constitucionalidad de la ley de amnistía que registró el PSOE y que tramita la Cámara. La proposición de ley fue objeto de un primer informe del equipo del secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, quien vio dudas de constitucionalidad en la iniciativa pactada con los independentistas, pero no tan palmarias como para vetar su tramitación. Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia que fueron secretarias generales de la Cámara con presidentes del Partido Popular las que inciden en esas dudas, aún excluyendo que su eventual inconstitucionalidad sea palmaría y evidente y subrayando la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales. En uno de los párrafos, las letradas señalan que se aprecia falta de determinación en el ámbito de aplicación de la ley, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como al plazo en el que se cometieron, que no se corresponde con el carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley. Pues amigos, ahí lo tenemos. O sea, es que el informe es demoledor, lo vean ustedes por donde lo vean. Y en definitiva, no se lo esperaban. Y ojo, que ya en cerrar, que gente cercana a Sánchez, no ya son los socialistas de toda la vida como Felipe González, etcétera, 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 le están diciendo, por aquí no podemos seguir. Por aquí no podemos seguir. Porque nos estamos jugando nuestro futuro. Nos estamos jugando nuestro futuro, por ejemplo, el letrado mayor del Congreso, que puede ir caminito de Jerez. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Muy bien, gracias. Digo que hoy es un día que marca un antes y después. Después de ese informe de la Comisión de Justicia, donde dice que para que encaje la ley de amnistía tiene que haber una reforma constitucional. Además, sobre todo cuando todo el mundo está esperando de una vez ver el informe del letrado mayor del Congreso en el cual se basó la mesa del Congreso para tramitar esa ley, que todavía no se ha visto su firma. Entonces, esto se puede componer como un auténtico azucarillo, ¿no? No se ha visto ya. Además, no solo se puede, es que se debe. O sea, la amnistía no tiene vuelta atrás. Es decir, si se aprueba la ley de amnistía, el daño que se hace a la democracia es definitivo. El otro día había una noticia en la que decía que Borja Semper le habían preguntado, ¿pero derogará la ley de amnistía? Por supuesto, el PP derogará. No se puede derogar. O sea, yo no sé lo que dijo Verano Azul Semper, ¿no? Con el té cuando le preguntaron si se puede derogar, pero no tiene ni idea. Es decir, una ley de amnistía ya es irreversible. No, se puede derogar. Efectivamente, porque ya ha amnistiado a todo el mundo, a todo lo que ha cometido en delito, entre el 2011 a la actualidad. Exactamente. Es decir, la ley de amnistía no es decir, bueno, pues si hay luego la cambiaremos, luego podemos revertir. Es decir, la ley del solo sí es sí, sí se puede revertir. La ley de amnistía no se puede revertir. Y por lo tanto, el daño que se puede hacer al Estado de Derecho, como ya ha visto el Consejo General del Poder Judicial, es definitivo. Por lo tanto, no solo se puede, sino que se debe. Yo creo, además, que este informe, después de tu brillante y magnífica intervención, Jesús Ángel, ¿qué puedo decir? Poco más puedo aportar, porque lo has dicho perfecto, lo has clavado casi todo. Y además has dado en los puntos claves, que yo creo que incluso los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso han hecho de Toni Kroos, y han centrado un balón al área para la cabeza de Antonio Rudiger, ¿verdad? para que remate ese balón, ¿no? Ha sido un centro perfecto, medido, con toda la precisión, hacia por qué ha puesto en el informe, que es, por cierto, un informe, creo que aproximadamente de unos 13 folios, muy... O sea, es un informe impecable, muy detallado, con todo tipo de... estudiando todos, todos los detalles, y al final concluye que no hay absolutamente nada. O sea, nada en toda la Constitución española, ni una sola coma, ni una sola referencia, ni un solo punto, nada que pueda permitir, decir, aquí podemos introducir una ley de amnistía según este texto constitucional. Nada.